¿Alguna vez pensaste, nunca más mover tu brazo ni tu pierna? Yo sí, pero nunca perdí la fe. Gracias a Dios, tomé la uña de gato Schuller. Y miren, estoy mucho mejor. Yo tenía dolores y rigidez en el cuerpo. Con uña de gato Schuller me siento renovada. Antes era enfermizo, todo me caía mal. Después de tomar uña de gato Schuller y consultar a mi médico, me sentí como nuevo. Tengo 82 años y nadie me cree.